Hola, vamos a hablar de los inicios de la web y del lenguaje HTML. Para ello hay que mencionar un nombre, el del físico británico Tim Berners-Lee, el creador precisamente de la World Wide Web, algo que muchos expertos han comparado con la invención de la imprenta, me refiero a la importancia que tuvo este descubrimiento. La invención de la imprenta por Johan Gutenberg, la invención del protocolo HTTP y el lenguaje HTML por Tim Berners. Era un 25 de diciembre de 1990 cuando este físico que trabajaba en el CERN suizo asombró a sus compañeros, a los compañeros del Centro Europeo de Investigación Nuclear. Y les asombró precisamente porque lanzó una primera implementación de lo que era una red basada en el hipertexto. En aquella época todavía no se conocía el hipertexto. Y para ello diseñó un lenguaje de marcas. Esto es muy importante. Tim Berners-Lee se dio cuenta de que era imprescindible ese lenguaje de marcas y que con su uso se iba a conseguir precisamente que los investigadores pudiesen compartir documentos, los investigadores y luego posteriormente todo el mundo, como se dio cuenta. La idea era genial y se basaba en que cada persona pudiera crear su propio sitio web para difundir contenido de todo tipo en Internet. Por lo tanto, Tim Berners-Lee en 1990, el 25 de diciembre, es cuando precisamente da inicio a lo que será el lenguaje de etiquetas o de marcas HTML y el protocolo HTTP.